Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que te quedo, por todas las ofensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela, se puede maldecir y bendecir, con música la luna se desvela, y al sol se le hace tarde pa' salir. Música 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 Música